Tres noches se han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por el tu sentimiento Con almas de mi alma hablo dormido, no se si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parecen los hijos Cobarde a filo se ha causado llanto, yo hoy se que soy feliz solo contigo No se cuanto rencor abre en tu alma, no me voy a dar el mundo y yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarte y solo viste el fin Si pudieras oírlo ¡Gracias! ¡Gracias!